¡Ey! ¡Les habla el veterano de los veteranos! ¡Mándenle el ingreso de poner música reggae en todo lo que sonrisa! ¡Eso se lo resume las sanciones que se escuchaban allá en los principios en el puro centro de Limón! ¡Estoy hablando de los carnavales de Limón! Donde el pueblo de la fiesta, la fiesta empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 10 de la mañana del siguiente día. ¡Años atrás! ¡Y esto sonaba ya por su limón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Fúrbete! ¡Se necesita! ¡Sí! A él, a él, a él, a él, no, a ese, mojo, a ese, jajaja, denle, a ver, oh, allá, allá, fuerte el aplauso para ella, fuerte el aplauso, fíjate esa música, allá. Y'all, let's have a new Peter. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Puera llamarme! ¡Que me disupe! Ok ¡Mátenense! ¡Que salte en la casa! Ok, vamos ¡Ahhh! ¡Que salte en la casa! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Que salte en la casa! ¡Mátenense! ¡Ahhh! ¡Mátenense! ¡Fuera! ¡Hata! ¡Paraíso! ¡Piso! ¡Paraíso! ¡Paraíso! ¿Dónde están? ¡Los enamoran el cachado! A partir de este momento, dos por mil quinientos la cerveza. Dos por mil quinientos esa cerveza. ¡Los enamoran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero que ganen su huila! ¡Quiero que la matice! ¡All right! ¡Segupe in alive! ¡Segupe in alive! ¡Segupe in alive! ¡Segucsa! ¡Novie de guardias! ¡Ahí no loATH! ¿Dónde está la gente? ¿Las Cedes? ¡Las Cedes! Yo no conozco aquí, ayúdenme a conocer, ¿no? ¡Las Cedes! ¡Las Cedes! ¡Las Cedes! ¡No se acabe sin la lata! ¿Dónde están? ¡Las Cedes! ¡Las Cedes! ¡No se acabe sin la lata! ¿Dónde están? ¡Las Cedes! ¡Las Cedes! ¡Las Cedes! ¡Las Cedes! ¡Las Cedes! Esa es la sabrecita la va a hacer su adentro. ¿Ustedes no habían nacido en ese tiempo? Ustedes no estaban ni en preparación todavía. Ni en la mente de sus papás. ¿Pero quién se acuerda de Radicales? Aquí tengo uno de los artistas que participó en Radicales 1. Compañeros, viejo amigo, que les digo unas palabras a ustedes. Participó en el CD, Radicales 1. Y es un honor para mí presentar a Coyadén. Sengo Coyadén. Ahora dice Sunk River. Radicales 1 que tengo Coyadén. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!